Candy Cruz es la nueva serie de HBO Max con talento latino. Aquí conocemos a Candy, interpretada por Cassandra Sánchez Navarro, quien gracias a su familia entra a un reality de cocina. Se mete a un concurso de cocina, ella termina compitiendo. Y eso fue muy divertido, la verdad, toda la grabación de eso fue de lo más divertido. Verla en todas estas diferentes experiencias también fue muy divertido. Nunca pensé en ser un personaje así, así que estoy feliz y rayada. Quien también es parte de la serie es Fabricio Santini, quien tiene una conexión muy especial con la serie. Yo no había tenido relaciones de pareja, ahora sí estoy en una. Y ahora entiendo por qué las películas y series románticas tienen el poder, un efecto tan poderoso sobre las personas, porque es algo con lo que conectas inmediatamente, porque es necesario para vivir. Erika Buenfil también es parte de este cast y ahora es la villana de Candy Cruz. Creo que al verla me voy a disfrutar más. Hacerla también lo disfruté, pero le batallo. O sea, la emoción es diferente, el convencer a la gente. Yo pedía todo el tiempo, díganme por favor, si no estoy bien, díganmelo y lo volvemos a hacer. Eugenio Ziller, a quien vimos en Quién mató a Sara, participa en Candy Cruz y fue para él un respiro entrar a una serie mucho más familiar. Pues un personaje muy bonito, una historia muy bonita que me gusta mucho y sí fue venir de algo mucho más denso a un respiro, algo mucho más ligero y que me divertía mucho también con mis compañeros, con Erika, con Cassandra, a la hora de poder filmar ciertas escenas, pues nos atacamos de la rusa y pues mucho más ligero. Así que si quieres pasar un muy buen rato con la familia, no te puedes perder Candy Cruz en HBO Max. No se pueden perder Candy Cruz a través de HBO Max a partir del 19 de octubre. Son los primeros tres capítulos y luego cada jueves van a ir subiendo tres, tres y luego cuatro. No se la pierdan, la van a pasar muy bien.